¡Hola! ¿Qué tal nos enseñan? Seguimos en este jugando a Fallout 4, parte 52. Seguimos todavía con la misión principal. Y estamos ahora con la ayuda de la nariz de Dogmeat, siguiendo pistas de un tal Kellogg, que es el que reconocimos, o de acuerdo al caso que nos creó aquí, que nos armó el detectivazo Nick Valentine. Es el tipo que se entró al refugio y que nos quitó a Shono, y que mató a mi esposo también. ¿Qué es eso que brilla ahí? Es como una... ¿Es un robot? ¿Es un asaltrón? ¿Sí? ¿Es un asaltrón? Esos robots son difíciles porque se te echan encima y luego tiran un rayo láser, ¿no? Una basura terrible. Vamos a sacar esto. Todavía está vivo el asaltrón. Atención, asalante. Lárate tus armas inmediatamente. Alert. Signos críticos. Alert. Signos críticos. Señales críticas como todavía está en funcionamiento esto. Mercenario conocido. Alert. Signos críticos. Alert. Signos críticos. Ah, ya vi el puro. Otro uno de sus stogies. Ah, y luego para más dificultad, si lo matan, después de mucha dificultad, matan a un asaltrón. Aparte explota, no tiene una explosión nuclear, así que nada fácil enfrentarse a uno de esos. Y después del asaltrón creo que el que seguiría es el céntribo de esa basura. Es un tanque. Es un pequeño tanquecito. Oh. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? No puedes salir por el concreto. No puedes salir por el concreto. Aquí son fuertísimos los tibos. ¿Por acá? ¿Ya? Pero es muy bonito por acá. ¿Qué hay acá? Habrá aquí un... Espera, Docmit. Yo sé que es por allá, pero... Esos tanquecitos a veces traen Power Armor ahí almacenadas, ¿no? O al menos que me dé un Fusion Corpósfer aquí. Claramente este era de la compañía Tabacalera, ¿eh? Porque hay un montón de cajas de cigarros. Y insectos. Hay insectos. Escuché insectos. Stingwing. Muerto, Stingwing. Los Stingwing vienen siendo como una libélula, ¿no? Sí, es una libélula. Buena. Ese era un mosquito. Amunición, al menos no hay nada. Aquí está, mira, sí. Este era un paradero de... Es una T-60. Mira. Mira tú. T-60. Casco. Pierna izquierda. Le falta la pierna derecha. Y el brazo izquierdo. T-60. Ok. Armaduras. Digo, este... Munición. Ahí hay una cajita. Valió la pena la desviación. Sí, en esos paraderos siempre hay, este... Algo, ¿no? Que era de los militares. Y en este caso todavía una Pauro. Mira, cuatro mininukes. Qué rico. El Fatman de Pauro de Castellano, ¿verdad? ¿No? Y, pero aquí no hay... Ah, maldita sea. No hay un punto donde pueda venir a... Poner un punto aquí marcado mío para saber dónde estaba esta Pauro. Ah, es Dogmeet. Perdón. Es que quería teleportarme de vuelta y llevármela, pero... No... No hay nada cerca. Igual ahí por ahí Dogmeet descubre puntos de... De... De teleportos. Tengo ya, de hecho, almacenadas tres... Carcasas de... De Power Armor. Una completa, otra media. Pero bueno, ahí la estoy juntando. Algunas de... De modelos diferentes. ¿Dónde va atrás a este perro? Se fue así por el... Se fue por acá. Acá están. Quick Save. ¿Qué es esto? Espérate, perrito. Espérate, espérate. Es como un propulsor, ¿no? Parecía un propulsor. Sí, es un propulsor. ¿Qué pasa? ¡Oh, es enorme! A ver. Tiene conectado una computadora. Argex System. Control del núcleo de la máquina. Thermal Engine Prototype G10. Portotipo de motor térmico G10. A ver. Poniendo las subrutinas. Brecha detectada en el sistema de inyección del propelente. Falla catastrófica, por favor. ¡Ah, qué rico! Nunca activen cosas así que estén en el suelo. O tirada, porque mira lo que pasa. ¡Ah, mira ese tanque! Pero yo quería ver si funcionaba. Quedo el desastre aquí. ¿Me puedo robar algo? Tiene un montón de rados alrededor. ¡Habamos de aquí! ¡No! ¿Cuántos años no tendrá esta basura? Igual a lo mejor tiene desde que cayó en la bomba. Tiene 200 años y... ...algún tubo se averió y tenía ahí una fuga. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está. Mi perdón por la explosión nuclear. Doble. Que estuvo impresionante eso. Era un propulsión. Un propulsor. Ok. Otro trapos... ...sangrientos. ¿Qué piensas, chico? ¿Era nuestro hombre? ¡Va para arriba! Una canchita para jugar básquetbol ahí. Pensé que... ...no, sí, sí, abre. Pensé que ese tronco de ahí era como un... ...un sombo, un guldo. Pero no, era un tronco ahí en el agua. ¿Dónde está el otro? Un bloodbuck. ¿Qué rico daño hace en esta arma? ¡Qué malo! ¡Esta, las Wignets! Son las... ...las... ...estas... ...las... ...la otra cerveza, no la otra bebida. Mira aquí unas... ...unas... ...perreras. ¡Ay! ¡Ah! ...los jueguitos, mira, pobrecito. ¿Qué cosas de la devastación? ¿Qué hay para allá? Hay un cuerpo ahí tirado. Me preocupa bastante. ¡Ah! ¡Dogme! Sé que me distraigo mucho, pero es que me gusta apreciar las cosas. Es de las... ...bellezas de este tipo de juegos, ¿no? Si ustedes se van linealmente en el juego... ...y hacen la misión principal por... ...una estupidez de... ...ay, que me lo terminé primero. La verdad... ...desperdician su dinero comprando este tipo de juegos. No jueguen esto, la verdad. Se lo digo yo. No jueguen, no lo jueguen. Si no disfrutan de esto, ¿no? De explorar... ...de... ...de rebuscar... ...de tratar de... ...de incluso formar... ...de... ...de fantasear de que... ...esto está pasando, ¿no? De que pasó una... ...una apocalipsis nuclear y que estás tratando de sobrevivir, ¿no? Buscar comida, suministros... ...eh... ...municiones, armas... ...eh... ...quizás si es fantasioso, sí, pero... ...eh, eh, eh, eh... ...que... ...si no, ¿para qué jugamos si no para fantasear, no? Entonces... ...si hay gente que... ...ah, es que ya me lo acabé y... ...y no me duró nada el juego. Pues sí, pues, hiciste la misión principal nada más... ...y no viste todo lo demás, ¿no? ...del juego. Entonces, sí, realmente... ...es un tipo de gente que... ...no sé por qué razón... ...o qué sentirá... ...falta de... ...o la necesidad de sentirse reconocido... ...o es una... ...como se dice en inglés, una... ...attention whore... ...alguien que está buscando siempre la atención... ...no te compres el juego... ...si no lo vas a disfrutar. ¿Dónde se fue el perrito? Joe's Spookiest... ...es como una hamburguesa, ¿no? ¿Esta es como la alcaldía de aquí? Fuerte Haken... ...estoy por su vida de nivel, por cierto. ¿Qué pasa, perrito? ¿Esta es el lugar? ¿Está en aquí, chico? Yo sabía que el hueso de hueso... ...deñáramos a nuestro hombre... ...y tú y yo... ...lo de aquí... ...dónde a nuestro amigo de cuatro lejos... ...de la hora de romper... ...¿ok? No te preocupes, chico-meat... ...como de decir hola. Fuerte Hagen. Pero perrito me gustaría que te devolvieras al lugar donde... A donde vivías. Eso amigo es una torreta. Y otra es activo también. No creo que estamos solos. Esa es una manera de obtener una bomba. Bastante cubierto tenían la parte de aquí del edificio. ¿Cómo entramos? Supongo que alguien debería usarlo. Así es. Y ese alguien seremos nosotros, amigo. En fin. Y se supongo que a alguien le va a ser útil eso. Claro, nosotros. Ahora la situación será por abajo? Mira acá hay otra puerta. Hay un tipo aquí muerto. Un habitante. Un habitante. Una, perfecto. ¿Y por qué no me marcaba en el mapa? Qué basura. Ya estamos dentro. Ahora decía cuestión de buscar al amiguín. Busca al fuerte Hagen. Hagen. Otro. Otro. Ok. Imagino que va a ser la salida rápida ya que le demos vuelta al edificio. A ver. Escucho más torres Qué rico Típica silla oficinera ¿Es un museo aquí o qué es esto? Una bandera americana Sintético, qué rico Qué rico, Nick, tus amigos, tus primos Oye, ese SID patrolero es fuerte Aguanta el impacto de un rifle de láser mejorado al máximo Tienes el casco que yo uso Sí, ese casco que yo traigo Oh, pego un puñetazo Toma basura Deja dispararme Crítico Vamos a ver sin brazos ¿Cómo disparas ahora, Miguel? Tranquilo, estamos bien Todo perfecto Todo es sintético Qué rico Bueno, aparte es de armadura sintética Con eso puedo darle La armadura de esas a mis seguidores ¿A dónde fui? Aquí estoy, tranquilamente ¿Por qué hay sins aquí? ¿Por qué hay sins aquí? Cuando te están buscando O cuando te detectan Y que de repente Pasa esto, ¿no? El cauchón cambia Hacer Hayden otra vez O sea, que te escondiste Casi aflota eso En la cara Ahí nos di lo que dicen Oh, sistema de rastreo Quizás está Descompuesto Debería de Repararlo Muy bueno Los diálogos que tienen Los sintéticos Sería sabio Que te fueras Dice ¿Quién está corriendo? ¿Por qué corre? Oye, ¿no corras? Creo que Tienen que descargar Su depósito Cuando andamos en peso Aparte Les terminé de decir De lo de la Power Armor Que ya puedo hacer Las mejores cosas Para la pechera ¿No? Que es la que te da El jetpack Y todo eso Y mejor lo que sí Hacer Y que es lo más conveniente Si es que no tienes Muchos Fusion Core Es Creo que lo mejor Fue Para mí Que me gusta andar Siempre con mucho Capacidad de peso Le puse El El que Dos puntos más de fuerza Te da ¿Dónde está? Esta Se llama Motion Assisted Y ya con eso Vean que dice ahí Dos más de Strange ¿No? Ya Dos más de Strange Te da como Un poquito más De espacio De De carga ¿No? Entonces ¿Por qué no? Hay otras opciones Que quizás Sea diferente Para Jugadores Que a lo mejor No quieren estar En el Como a mí Que no quieren andar Buscando partes Para ¿Qué es esto? Partes para Para sus Sus asentamientos O que realmente No quieren tener asentamientos Bueno Pues no les convendría A ese Yo en mi caso Que tengo que andar Recogiendo la más mínima Basura Para desarmarla Y sacar las partes Bueno Me conviene tener Mayor capacidad de peso ¿No? Ah Ese me rompió Porque a mí Sí me gusta Me sentamiento De hecho Yo creo Así A A cálculo Tenía una trampa Esta basura Tenía una trampa Que se activaba Mira Cuando se abría Cuando se abría El cofre Activaba Este circuito De acá Maldita De verdad No la vi La verdad Y Ah Le decía Que hacía cálculo Yo creo Que ya debo De tener Unos 100 habitantes Entre todos Mis Entre todos Mis asentamientos Eh Yo creo Que si ya Junto Los 100 habitantes Está abajo Si ya Andamos juntando Una gran comunidad 100 habitantes Creo yo que ya tengo Si pues tengo Casi los 30 En En Nueva Sanctory Hill De ahí tengo Como 3 asentamientos En 20 Y los nuevos asentamientos Que descubrí Fuera de cámara También ya tienen Como 15 Entonces si Ahí va Ahí va Mi 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 población ¿No? En todos lados Ah Debe a subir En nivel ¿Qué me pongo ahora? ¿Qué necesito? La verdad Ya tengo El máximo El carisma Ya tengo 10 puntos De carisma Entonces Ya En ese aspecto Ya tengo La mayor capacidad De gente ¿Qué me convendría? ¿O qué pienso Buscar? Probablemente Resistencia Al daño O sea Subirme El endurance Eso me gustaría O más daño Más munición En contenedores Este ya lo tengo A full Este ya no lo quiero Sacar al máximo Porque lo siguiente Es Este Que pase ese efecto De que los tipos Explotan En 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 corcholatas ¿No? Lo veo bastante inútil Eso Entonces Podría sacar este Más munición En los contenedores O este Más daño Con las armas De doble mano Ataques con rifles No automáticos Ya por ejemplo Lo que es El Lockpicking Ya lo tengo Al máximo Porque ya lo siguiente Es de que Los Pasadores No se rompen Y este de aquí O sea No me conviene Y este de aquí Es solamente De que cuando hackeas Ya no se te Traba la computadora Cuando Cuando te equivocas Muchas veces Entonces igual Son cosas Que no son necesarias Ahorita yo ya puedo Abrir una cerradura Maestra Y puedo hackear Una computadora Maestra también Entonces igual Yo creo que Esas ya están bien Entonces si Estoy más que nada Sobre la defensa Yo creo Ahora puedes invertir Un total de Quien de cucharata Para aumentar La capacidad De compra De las tiendas Podría ser También Siempre Cuando siempre Voy y vendo Mis Mis Luteos Siempre se les Acaba el dinero A las tiendas La verdad Que me subo Yo creo que si Mira Voy a sacar esto Vamos a sacar Diez puntos Más de Resistencia Al daño Creo que ese Es bueno Diez puntos Más de Defensas ¿Por dónde es? Estaba campeando Ese tipo Cómete granada Vaso Salió Volando su compañero Oh Buena El problema Está en que Yo por ejemplo Tengo armadura De combate Pero la tipo Estúrdia Que viene siendo La nivel 2 Y es mejor Que la La armadura Sintética De nivel 1 Pero igual Yo creo que Ya podría estar Usando la ropa Sintética No sé Deja de trabarte Mucho ruido Ay Pero está la carne Cruda Qué basura Esa es la carne Cocina No Estúrdia Estúrdicin Qué rico Gracias Esa sí es mejor Que la que yo traigo Estúrdicin Qué rico Voy a crear Voy a crear Voy a crear unas buenas Buenas armaduras Lástima Y esto creo que Carismática Carismática Que tengo Que es el traje Ese negro El gorrito Y los lentes Esos locos Que traigo Porque vean Yo debería Tener ahorita Bueno Es que ropa traigo Igual Es que también No me acuerdo Lo que me traje No Si me dejé La ropa Ya Pero Ustedes se ponen La power armor Sobrescribe Y te ponen Lo que ahora Ella tiene Vean 10 de carisma Y ahora tengo 13 de De fuerza Por La power armor Entonces Si yo me pongo Mi ropa carismática Debería tener 14 puntos De carisma Dos por el traje Uno por el gorro Y otro por los lentes Pero con la power armor Vuelvo a 10 Entonces No le veo El caso A pintar la armadura Para que Creo que si pintan Toda la armadura A lo que yo leí Es de que Te da uno Más de carisma Entonces No No le veo sentido Quizás pintar La armadura De otra cosa Que te dé Otro bono Y no buscarle Por ahí A la carisma Yo lo veo así Parece que La última vez Que tengo Una checkup Aquí Por cierto El robotito Este Valentine Es bueno Con la computadora ¿Eh? Estoy todos los ears Creo que puedes Unlockar ese terminal ¡Feliz y terminado! Así como Kate Era buena Con las cerraduras Nick Puede abrir Las computadoras Creo que igual Hasta nivel maestro Nunca lo he probado Es un buen trabajo De lockar esto Pero si yo Solo Mira, mira Está hackeando Con sus super Habilidades sintéticas ¡Ja, ja! ¡Ja! 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 Me encanta Como sale de su mano Robótica ¿Qué tienes Para mi computadora? Vamos a Alcanzo a escuchar Otra torreta Por ahí Entonces De hecho Hay una Desactivarla Que no esté molestando ¿Se desactivó o no? Ahí está Y abrir la puerta Que está ahí También aprovechando Y lootear Gracias Gracias ¡Listo! Mira que rico Looteo ya va De adentro ¿Esta es la puerta? Que... Sí Bien Alcanzo a escuchar ¡Listo! Bien Es Ronso Alcanzo a escuchar Un Marc Un 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 Algo viene Ah bueno Ah bueno, ven te nick Quick save Bueno, igual tú haces wallhack y apareces allá arriba Sigue calmado O sea, abajo Estamos bajando Y nunca te dice que piso está Ahí abajo está el objetivo Te dice piso Alcanzaré ya la granasta ya Muere basura ¿Quién me está tapando? Uy, la trampita esa A ver a qué hora se da Sintético legendario Lo escucho a mi izquierda La verdad, buena Lo escucho acá, pero no ¿Qué es esto? Ah, esa es la trampa que activaba la cuchilla de acá arriba Mira, mira, mira Objetivo Kellogg en peligro, defendiendo Parecía que mi objetivo ha desaparecido Dice el tontito ese Confiado en sus En sus sensores Sé que sigues ahí Y si ya sabes que estoy aquí ¿Por qué no vine a buscarme? Se fue excelente No me he ido, amiguin Solamente te estoy Asustando A ver ¿Qué sacamos aquí de drogas? Todo para la izquierda parece Nice ¿Qué es esto? Dear to water Ya hasta que íbamos a llegar por hoy Más adelante Seguiremos avanzando Buscando al Al Kellogg's Que es el supuesto Tipo que se infiltró al refugio Y que nos robó Y mató también a mi esposa No se olviden que También fue el que Acabó con la vida de De mi esposa Ahí en el refugio 111 Gracias por acompañarme Y nos vemos a la próxima